Según la rueda de la fortuna, la paz genera riqueza. La riqueza, soberbia. De la soberbia nace la guerra, y de la guerra, la pobreza. La pobreza lleva a la humildad, y de ella surge el trabajo. El trabajo alimenta la paz, y la paz genera riqueza, pero luego la riqueza. Tenemos algo que proponerte. Hagamos un pacto humilde contra la soberbia, para acabar con la violencia, y para que esta rueda loca no termine con nuestros nervios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.